Damas y caballeros, la nueva estrella, Tania Dulce Oye Shwer, escucha esto Mira lo que te perdiste, este lo más suena pa' vos Y no quisiste, ahora que soy internacional Todas me quieren igualar, ay no mames por favor Escuchen haters, aquí llegó la patrona, la reina de tu el tiktok Estos haters me critican, no pueden ser como yo Aquí llegó su patrona, no me llore por favor Todos quieren mi jamón, un lomazo como yo En otras noticias, la empresaria Tania Dulce Confirma su relación con Maluma, muy pronto la boda Tania Dulce es la nueva propietaria de Flyboy No mames, a estos haters les duele que yo Sea la reina de todo el tiktok Cada video pasa al millón Ahora más viral con esta canción Y como Tania ninguno Ya dejé de compararme con Kuno Yo soy 100% original Flow internacional, de Perú la más viral Y todo lo que hago es para reír, hacerte divertir Aquí llegó la patrona, la reina de tu el tiktok Estos haters me critican, no pueden ser como yo Aquí llegó su patrona, no me llore por favor Todos quieren mi jamón, un lomazo como yo Mira lo que te perdiste Este lomazo era pa' vos Y no quisiste Ahora que soy internacional Todas me quieren igualar Ay no mames, por favor Escuchen haters Aquí llegó la patrona, la reina de tu el tiktok Estos haters me critican, no pueden ser como yo Aquí llegó su patrona, no me llore por favor Todos quieren mi jamón, un lomazo como yo Ok, aquí llegó tu lomazo Tania, dulce, así que llore hater Siguiente comentario, siguiente comentario, no mames